A nombre del comité organizador me gustaría darles una muy breve introducción acerca del club para los que se reúnen con nosotros por primera vez. Y bueno, somos un grupo de estudiantes e investigadores interesados en aprender, discutir y compartir la investigación de frontera en la genómica y ecología microbiana. En este club buscamos tener un espacio para la discusión de artículos y el intercambio de experiencia en la investigación sobre genómica y ecología microbiana en compañía con los autores. Si bien en esta primera temporada hemos invitado particularmente investigadores y estudiantes jóvenes mexicanos conforme avance nuestro club, nuestro proyecto, vamos a invitar investigadores de otros países. Acá les dejo una infografía que es la que están viendo en azul, que está disponible en nuestras redes sociales, por si quieren saber más acerca del club. También nos hemos tomado la libertad de generar un grupo, se los voy a mostrar, esta es la página principal del micro. Este, en esta parte vamos a encontrar los grupos y hemos generado un foro en el cual buscamos que todos los asistentes puedan participar para comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces, entra en esta parte. Y, bueno, en la parte de conversación cualquiera de nosotros podemos poner una publicación. Si bien nosotros iniciamos dos temas principales que son preguntas y otra de networking, ustedes pueden generar el suyo con un hashtag. Este, y, bueno, este es con el fin de que cada uno de ustedes pueda comunicarse con otros asistentes del club y, pues, generar colaboraciones, buscar ofertas de empleo, publicar ofertas de plazas, etcétera, etcétera. Y, bueno, como este club es para todos, buscamos siempre que sea mejor y qué mejor que hacerlo a partir de sus recomendaciones. Entonces, dentro del chat en esta sesión les vamos a dejar una breve encuesta de sugerencias para que nos digan cómo mejorar y cómo seguirlo haciendo mejor para todos nosotros, ¿no? Para que siga siendo utilidad para todos nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención y participación nuevamente. Entonces, sin más, me gustaría hacerles la palabra a Diana y a Mirna, nuestra presentadora del día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues, yo les voy a presentar a Mirna. Mirna es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su doctorado en Ecología y Evolución Microbiana en el Instituto de Ecología, también de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el INECOL en Jalapa y, bueno, hoy nos va a presentar parte de lo que hizo en su postdoctorado. Actualmente está realizando otro postdoc en la Universidad de Texas, en donde estudia las comunidades microbianas en ambientes hidrotermales y de derrames petroleros. Es coorganizadora de Art Ladies Jalapa y en su perfil se describe como que disfruta mucho de la enseñanza y el compartir sus conocimientos. Mirna, pues, nos da, ya te decíamos, ¿no? Que nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y que estés ahorita compartiéndonos parte de tu trabajo. Y, bueno, pues, a mí me gustaría preguntarte y que nos contaras a todos cómo ha sido como tu historia académica, ¿no? ¿Qué circunstancias te llevaron a estudiar a las comunidades microbianas desde un enfoque genómico? Ok, pues, muchas gracias, Diana, por la presentación. Es correcto lo que dices, sí me gusta enseñar y sí me gustan todas esas cosas, entonces, sí, todo está muy bien. Si quieres, podemos ir viendo la presentación porque preparé algo para poder contestar las preguntas ahí conforme a la presentación. Entonces, podemos ir avanzando y contestando preguntas y así como ustedes vayan viendo. Va, me parece muy bien. Muy bien. Bueno, es la primera vez que uso Google Meet, entonces, no sé si los vaya a poder ver. Voy a intentar hacer grande la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿No? Ok. Sí, sí se ve, sí se ve que estás compartiendo tu pantalla. Ok. ¿Pero qué están viendo? Ahorita todo tu escritorio, pero sí se ve, si la das pantalla completa, sí se ve. No sé si los demás asistentes puedan verlo igual que yo o solamente soy yo, pero yo sí la puedo ver, tu presentación. Ok, súper bien. Ok. Pues no los puedo ver a ustedes, entonces creo que no puedo ver el chat, entonces, si hay comentarios o algo por el estilo, no los puedo ver. Ok, pues espera, dice que te ven en un cuadro pequeño, si quieres puedes dejar de compartir la pantalla un segundo y otra vez volverla a compartir, creo que es un detalle. A ver, muy bien, ¿cómo se hará esto? Supongo que aquí, dejar de compartir. Ok, perfecto. Ok, déjenme intentar una cosa. ¿Están viendo ahora sí la presentación? Sí, ahora sí todo muy bien. Sí, es que es la primera vez que uso Google, entonces es un poco extraño. Sí, eso pasa. Bueno, pues entonces preparé algunas diapositivas para tratar de contestar una pregunta similar a la que me hizo Diana. Y si tienen más preguntas, pues las podemos ir contestando ahí conforme vaya pasando todo. Entonces, como bien dijo Diana, yo estudié en la UNAM, bueno, no estudié en la Facultad de Ciencias, en realidad yo estudié en la UNAM, en el campus Iztacala, que está al norte de la ciudad. Y estudié Biología, y es muy interesante porque durante mi etapa como estudiante de licenciatura tuve la oportunidad de hacer como dos estancias que cambiaron por completo la forma en la que veo las cosas. Una fue cuando me fui a la Universidad Complutense de Madrid, fui como estudiante de licenciatura a terminar el último año de la carrera. Entonces eso es muy importante porque me abrió como la perspectiva de las cosas. Y la otra cosa que hice cuando regresé, ya saben, en el último año de la licenciatura quieres titularte. Entonces hice una estancia de verano en el Simvesta Viracuato y empecé a trabajar con algo que era Biología Sintética. Que eso también fue muy interesante, pero lo que fue como más importante de esa estancia es que conocí a alguien muy importante, que es la doctora Gabriela Olmedo. Entonces Gabi trabaja con interacción de bacterias y entonces ella me platicó de las bacterias y de un lugar muy fascinante que es Cuatro Ciénegas y de cómo podíamos tratar de estudiar las bacterias que viven ahí y ver si eran similares a lo que vemos en Marte y unas cosas muy extrañas. Y entonces como eso sucedió, pues llegué hasta el laboratorio de Valeria Sousa. En realidad siempre me ha interesado la ciencia, pero no sabía mucho de las bacterias hasta que tuve la oportunidad de hacer esa estancia en el Simvesta Viracuato. Entonces, pues una cosa que le puedo decir a los asistentes es que si tienen, si están estudiando ahorita, por ejemplo, eso, su licenciatura o algo así, es interesante que pues exploren las opciones de poder ir al extranjero. Dejé de compartir la pantalla, ¿acaso? Sí. Sí. Dime un segundo, es que me estresa no poder ver sus caras. Ajá. Ajá. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Sí. Y ahora ya verás sus caras. Entonces eso está bien. Bueno, eso es una cosa y de ahí cuando conocí a Gaby Almedo, que es una persona maravillosa, entonces me introdujo al mundo de cuatro ciénagas. Y entonces cuando llegué al laboratorio de Valeria Sousa, lo primero que me dijo fue como, ah, tú eres la nueva estudiante que va a hacer la tesis aquí. Y yo no sabía ni siquiera qué, o sea, solo llegué porque Gaby me dijo que era buena idea ir a su laboratorio. Y cuando llegué, conocí a Valeria y me dijo que iba a trabajar con bacterias, no estaba yo muy segura de lo que me estaba diciendo. Y me dijo, voy a hacer un viaje a cuatro ciénagas, si quieres venir, puedes venir. Y entonces fui hasta cuatro ciénagas y la escuché hablar sobre las poses de cuatro ciénagas y las bacterias. Y pues así fue como me enredé en esto. Y entonces empecé a trabajar mi tesis de licenciatura justo con ella y con su esposo, que es Luis Eguerte. Y los dos trabajan en el Instituto de Ecología. Y entonces es muy interesante porque cuatro ciénagas, supongo que ya han escuchado algunos, es un lugar que es súper diverso en términos de, bueno, de todo, pero en general la diversidad microbiana es muy importante. Y este, bueno, pues la idea era un poco estudiar eso, ¿no? Entonces yo empecé a hacer mi doctorado luego, luego, porque por alguna circunstancia me titulé antes de tiempo de la licenciatura. Y Valeria me dijo, ¿por qué no traes el doctorado? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y yo empecé a trabajar con bacterias. Entonces la idea era tratar de entender si había algún tipo de adaptación al ambiente en cuatro ciénagas, estas bacterias. Y empecé a trabajar con un género que apareció después de un evento de perturbación que es un vibrio. Entonces vibrio siempre está como asociado como a cosas de enfermedad y a patógenos y todo. Entonces era muy extraño que estuviera también en un ambiente como cuatro ciénagas. Entonces lo que queríamos ver era qué estaba pasando y si estaban como asociados a algo. Y, bueno, tratar de ver si en sus genomas podíamos encontrar alguna señal de adaptación. Entonces eso fue lo que hice en mi doctorado. Nos fuimos y aislé un montón de bacterias. Y luego obtuve casi alrededor de 50 genomas de esas bacterias que yo aislé. Y hicimos algo que es genómica poblacional para tratar de identificar las adaptaciones al ambiente. Y así fue como, por ejemplo, conocí al doctor Enrique Ibarra, quien después estuve en el INECOL. Y también logré hacer una estancia en la Universidad de Toronto con el doctor David Woodman, que en realidad él estudia un poco la evolución microbiana. Fue muy interesante porque durante ese momento, pues, encontramos que hay algunos linajes de vibrio que en realidad sí tienen adaptaciones al ambiente. Y el ambiente está como diseñado o dividido, o nosotros lo nombramos como el agua, o sea, las bacterias que están flotando como en un líquido, y algunas bacterias que pueden estar asociadas a un ambiente más sólido, que en este caso eran los sedimentos, ¿no? Entonces encontramos que eso puede estar asociado a la diversificación, es decir, a los procesos de especiación dentro de ese linaje de vibrio. Fue muy interesante. Si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, pueden abrir su micrófono, creo, y hacer las preguntas. También ahorita ya puedo ver el chat, entonces también podría leer lo que dicen en el chat. Bueno, pues de ahí yo ya conocí al doctor Enrique Ibarra, y cuando terminé mi doctorado, pues, quería como hacer algo, no estaba muy segura qué, y el doctor Enrique me habló un día y me dijo que tenía trabajo. Y yo dije, pues, yo no tengo, entonces voy a trabajar contigo, ¿por qué no? Y entonces así es como me fui a la INECOL. Y empecé mi primer postdoc. El Instituto de Ecología, para los que no sepan, está en Jalapa, Veracruz, que es una ciudad hermosa, muy diferente a la Ciudad de México, que es donde yo había estado toda la vida. Y básicamente, aquí empecé a trabajar con dos proyectos que tienen que ver con insectos, que uno era, por ejemplo, la mosca mexicana de la fruta, que es anastrefaludens, y el otro eran los escarabajos ambrosiales. Y básicamente, lo que se hace aquí en el INECOL, o lo que las preguntas que estábamos tratando de contestar, están relacionadas con las interacciones entre los insectos y las plantas, o los insectos y los microorganismos. Y estos son como todas las personas con las que en realidad terminé trabajando, porque este problema se aborda desde muchos lados, desde tratar de entender, por ejemplo, las proteínas que se expresan, cuáles son las proteínas que se expresan en las antenas de las moscas, para poder escoger un sitio donde puedas poner tus huevos, hasta, por ejemplo, en el caso de los escarabajos ambrosiales, cómo las bacterias que viven adentro o alrededor de este organismo le ayudan a metabolizar ciertos compuestos de la comida. Entonces, hay muchas aristas y muchas cosas que se estudiaron o que estudiamos en ese, bueno, que estudié en el instituto y en esa estancia, que es de lo que vamos a hablar al ratito, un poquito más. Y ya de aquí, o sea, yo me di cuenta que quería seguir aprendiendo, y me di cuenta que quería hacer más cosas. Entonces, yo empecé a unirme a unos grupos muy interesantes, que es la comunidad de desarrolladores de software de bioinformática. Entonces, un día yo quería aprender R, y ellos iban a dar un curso de R, y me uní al grupo. Entonces, me pareció muy genial, porque aprendimos muchas cosas de cómo, pues, en general el ambiente de R, y cómo eso estaba impactando la bioinformática, y a mí me encantó. Esta es, por ejemplo, la última vez que hubo un congreso, bueno, no es un congreso, pues, un taller en vivo. Entonces, aquí estábamos todos, y aprendimos un montón de cosas sobre R. Y ahí también conocí a esta chava, que se llama Teresa, que ella es la fundadora de ArtLadies Ciudad de México. Entonces, ahí conocí a ArtLadies. ArtLadies era una asociación, bueno, cuando Tere nos lo platicó, nos habló de una asociación donde se propiciaba que las minorías, o las personas que estamos subrepresentadas en el área de la ciencia computacional, tuviéramos un espacio donde nos sintiéramos seguros para aprender. Entonces, a mí me encantó la idea, y como yo estaba en Jalapa, en realidad busqué algún grupo similar allá, y para ese entonces ya existía ArtLadies Jalapa, que lo fundó esta chava que se llama Marcela Dolores, y Marcela es súper activa y es una persona muy, no sé, sabia, y ella había fundado ya ArtLadies Jalapa, y yo me uní a ese grupo. Y lo que hacemos básicamente es impartir talleres gratuitos, por supuesto, para que las personas puedan aprender. Y cuando había, por ejemplo, la dinámica presencial, era súper interesante porque había mujeres de todo tipo que querían aprender, como por ejemplo, llegó una vez una señora que ya estaba como entre los 50 más o menos, que había estudiado estadística cuando era joven, y ahora ya sus hijos ya no estaban en su casa y ya no sabía qué más hacer, y entonces quería como retomar porque sabía que R le podía ayudar, pero no sabía nada, y entonces iba, por ejemplo, a intentar aprender. Pero iba con una libreta, ni siquiera llevaba una computadora. Entonces, o sea, es una... Bueno, me gustó mucho porque puedes compartir tu conocimiento, incluso fuera de los como bordes de la academia, ¿no? Que es como algo a lo que a veces estamos como muy constreñidos. Pero bueno, eso es como Art Ladies, y es una de las aventuras, digamos, a un lado del paralelas al postdoc que he estado haciendo, y que ha sido, según yo, pues padre, y pues sigo participando en eso. Ok. Y después de esto, me mudé a Texas. Y ahorita estoy en la Universidad de Texas y trabajo con el profesor Brett Baker. Y básicamente lo que hacemos en este nuevo laboratorio es estudiar todo este grupo de aquí de bacterias y de arqueas también, que no se sabe nada. O sea, este puntito rojo de este árbol que está aquí indica que son como bacterias que se encontraron en los metagenomas. Quiere decir que jamás se han cultivado. Entonces, lo que hacemos es ir a lugares como muy exóticos, como el fondo del océano, y tratamos de encontrar esta nueva diversidad y la describimos a través de métodos filogenómicos y también describimos el metabolismo de estos como grupos de bacterias. Entonces, es muy interesante. Y la razón por la que decidí hacer este otro postdoc era porque justo quería tener como una visión más grande de la metagenómica y de cómo hacerlo. Entonces, busqué un grupo que fuera así súper bueno en eso y fue como llegué aquí. Y, bueno, como tenía este lado de R, porque ya había trabajado en paralelo en eso, en este nuevo postdoc me puse a, pues, escribir código que escribí para hacer mis análisis. Luego me di cuenta que tenía suficiente código para hacer un paquete y entonces lo convertí en un paquete de R y ahorita estoy trabajando en eso. Se llama ARBIMS y es un paquete que está hecho para reconstruir los metabolismo desde los genomas que uno ensambla desde el metagenoma. Y eso es básicamente lo que he estado haciendo. No sé si tienen algún comentario o alguna duda al respecto. Ay, a mí me parece súper interesante todo lo que has hecho, Mirna. Y yo tenía una pregunta que hacerte respecto a qué dificultad encontraste el mudarte como de trabajar con genómica de procariontes a trabajar con genómica de eucariontes, ¿no? Porque, bueno, pues como que hay más cosas para procariontes, ¿no? Pero trabajar con eucariontes siempre es así como... Ay, espera, ¿no? A ver, ¿doy el paso o no lo doy? Sí, definitivamente fue más difícil. Fue muy difícil. Porque justamente hay cosas tan... Y ahorita lo platicaremos un poquito más. Pero simplemente los modelos génicos no son lo mismo. Entonces, calcular un modelo génico en un genoma de un procarionte es... Digamos que es más o menos trivial. Pero en el caso de un eucarionte es muchísimo más complejo simplemente por el hecho de que tienen exones y tienen intrones. Entonces, eso ya complica las cosas y no es tan, digamos, literal, sencillo hacer el cálculo de los modelos génicos. Y eso fue una de las primeras cosas que me... Como con las que me topé cuando llegué... Bueno, hice este cambio de trabajar con los eucariontes. No sé si alguien de los asistentes quiera hacer alguna pregunta al respecto. Yo, por favor. Sí, adelante, Alejandra. Hola, Mirna. Hola. Bueno, primero me parece muy interesante lo que has hecho. Y me parece muy interesante y me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia. ¿Cómo pasaste de estudiar... ¿Cómo pasaste de estudiar... O de... Bueno, sí, de estudiar biología ahora a aplicarla a la bioinformática? Te lo digo porque, por ejemplo, creo en mi experiencia y creo que en la experiencia de muchos no hemos tenido como clases informales de computación, de informática. Y de pronto nos vimos en la necesidad de aprender lenguajes de programación como SR. Y para mí fue algo como muy... No sé, como dar un gran salto porque yo no tenía ni idea de cómo programar. Y ahora, por ejemplo, veo que tú ya incluso estás haciendo un paquete que me parece súper útil y me parece muy impresionante. ¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia, por favor? Sí, fíjate, Alejandra, que tienes toda la razón porque los programas a lo mejor ya han cambiado pero cuando yo estudié no consideraban que los biólogos en algún punto de la vida tendríamos que aprender este tipo de cosas. Entonces, creo que sí hay como una necesidad de reestructurar los programas. Pero bueno, para mí, ¿cómo fue? Pues, básicamente, cuando llegué al laboratorio de Valeria tampoco sabía yo que iba a ser genómica. No lo entendía. Ni siquiera como que entendía bien qué era la genómica. Entonces, pues, empecé a, obviamente, a generar datos. Cuando hice mi primer propuesta del doctorado en realidad ni siquiera habíamos considerado hacer genómica. Íbamos a hacer PCRs, íbamos a levantar muchos marcadores, íbamos a hacer cosas más de la genética de poblaciones tradicional. Pero eso era el año 2012. Entonces, ya la genómica comparada empezaba como a sonar y entonces, al final decidimos hacerlo y justo, pues, no sabía nada y en mi caso me tocó ir aprendiendo desde cero. O sea, desde yo solita. Y bueno, en el laboratorio donde estaba había personas que ya tenían como conocimientos de programación. Entonces, pues, me fui apoyando en ellos y yendo a las, a los talleres de, bueno, a las clases del posgrado y, pero básicamente, sí, sí me tocó hacerlo por mi cuenta. Sí, es un poco duro y es un poco difícil, pero no es imposible. Y hoy creo que hay más opciones para poder aprender. Por ejemplo, puedes unirte al grupo de Art Ladies y ahí puedes aprender, rey. Y es gratuito y creo que es una buena forma de aprender. Y bueno, está la red mexicana de bioinformática ahora también. Y entonces, también están los tips, los talleres de bioinformática de ahí mismo, de la UNA. Y creo que, en general, hay opciones. Y pues, ahora sí que a los biólogos nos toca meterle a eso cuando, en realidad, no se vieron de haber enseñado. Sí, sí te entiendo. Entiendo tu dolor. Gracias. Definitivamente creo que es el dolor de muchas, ¿no? Si no es que de todos los presentes. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Mirna. Es realmente muy enriquecedora. No, no. Bueno, pues si quieres podemos pasar a tu plática. Sí. Bueno, pues entonces, básicamente de lo que yo iba a hablar es de los insectos y de los microorganismos, ¿no? Cómo interactúan entre ellos. Entonces, hemos dicho que existe una gran diversidad ahí afuera. Pero la realidad es que los organismos no están aislados en su mundo y ya. Entre ellos hay interacciones. Entonces, puede haber interacciones entre las mismas bacterias o interacciones entre las bacterias y los hongos o lo que sea. En este caso, la interacción en la que estamos interesados es la interacción con los insectos. Entonces, ¿cómo interactúan o cómo influyen los insectos? Los microbios en los insectos. Pues hay muchas formas. Un ejemplo puede ser en la dieta, ayudándolos a metabolizar algunas cosas. Otro ejemplo puede ser como modificando su comportamiento sexual, que también es algo que se ha visto, ¿no? Y dentro de los insectos hay unos grupos que son muy interesantes. Estos son los insectos que en realidad se dedican a cultivar su propio alimento, siendo su propio alimento ciertos hongos. Entonces, hay dos grupos dentro de los insectos que en realidad hacen esto, que son las hormigas atini y los escarabajos hambriuciales. Entonces, ellos no tienen que preocuparse si hay o no disponibilidad de comida, porque ellos la cultivan. Entonces, es una cosa muy interesante. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer esto? El problema, pues, es ninguno. Los bichos hacen eso porque es su forma de vida. Pero vivimos en un mundo que está afectado por el hombre, incluyendo, por ejemplo, pensemos en el cambio climático y todo eso, y la movilidad del mismo hombre, ¿no? Que lo que hace es que movamos especies sin querer y ocasiona, por ejemplo, especies invasoras. O sea, especies que normalmente no deberían de estar en ese lugar. Entonces, eso en realidad podría no ser malo, pero en realidad lo es porque una especie que no debería estar en cierto ambiente llega y entonces puede, pues, causar problemas en el ambiente o en el ecosistema. Entonces, por ejemplo aquí, este es un ejemplo de cómo puedes destruir un bosque con una especie invasora. Y es que la especie invasora va a querer obtener comida o reproducirse en un lugar donde originalmente no estaba y donde haya otras especies, ¿no? Entonces, puede causar daños tanto a los bosques, por ejemplo, en este caso, o a los cultivos que pueden llegar a tener importancia comercial. Entonces, una primera cosa que podemos hacer para tratar de evitar que esto pase es identificar a las especies invasoras. Entonces, un ejemplo de esto son los escarabajos ambrosiales. Entonces, este escarabajo, que este es un escarabajo ambrosial, tienen un estilo de vida muy simpático, lo que decíamos, que cultivan sus propios hongos. Tienen un órgano específico donde guardan sus hongos y los cultivan. Entonces, van a los árboles que ya están muertos o que están ya por morir y hacen hoyos adentro del árbol y ahí ponen, digamos, el hongo y luego se lo comen. Ese es como el comportamiento general. Pero lo que ha pasado con este escarabajo es que es un escarabajo que llegó desde Asia y llegó a la zona sureste de California. Entonces, el hongo que trae asociado este escarabajo es un hongo que es patógeno para las plantas. Y entonces, ahora este escarabajo que normalmente atacaría árboles muertos o utilizaría árboles muertos para hacer sus granjas, entonces ahora también puede hacerlo en árboles vivos y los mata, ¿no? Al punto donde los mata. Entonces, se volvió una alerta para lo que en ese entonces era Zagarpa porque estaba empezando a atacar los bosques de la zona sur de California. Esto es, por ejemplo, una fotografía de lo que pasó en Tijuana. Entonces, este es un bosque en las orillas del río en Tijuana. Y entonces, lo que pasó es que llegó esta plaga y básicamente destruyó todo el bosque. Entonces, es un problema y Zagarpa lo vio como un problema porque este nuevo hongo tenía como una preferencia para un grupo específico de árboles que son las lauracias. Entonces, las lauracias son muchos árboles que están dentro de ese grupo taxonómico, pero también, por ejemplo, los aguacates están dentro de las lauracias. Entonces, por eso fue que para Zagarpa era como un gran problema porque podía llegar hasta el sur de México y entonces destruir todos los cultivos de aguacate y causar un verdadero problema económico. Entonces, lo primero que se hizo, bueno, el INECOL en realidad ganó un proyecto que es un proyecto de, es un proyecto grande de Conacyt que se llama Fordesit. Entonces, el proyecto grande de Fordesit lo que intentaba era justamente tratar de identificar este patógeno y tratar de diseñar estrategias para poder contener al patógeno o incluso erradicarlo. Entonces, la primera parte de esta gran estrategia era cómo podemos identificarlo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la forma de identificar un hongo patógeno es a través de cultivos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienes que ir a donde sea que esté tu patógeno o tu árbol infectado, tienes que ir a rasparlo y probar diferentes cultivos y tratar de ver los diferentes colores y las diferentes formas y llegar a la conclusión de cuál es el patógeno que en realidad está atacando. Entonces, si se dan cuenta, eso implica muchísimo trabajo, implica una persona que pueda identificar todos esos tipos de hongos. Entonces, por lo tanto, es muy costoso y es impráctico. Si estamos ante una posible llegada de una plaga, no podemos esperar tanto tiempo. Necesitamos que se puedan hacer pruebas de inmediato y las personas pueden identificar el patógeno. Entonces, la solución más rápida es el diagnóstico molecular. Claramente es más sencillo porque lo único que necesitas es DNA, ¿no? Entonces, hay dos como formas básicas si pensamos en diagnóstico molecular, por ejemplo, el PCR o los métodos que están basados en el patrón de bandeo, que es el genotipado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de PCR, nos pensamos, por ejemplo, en genes que estén asociados con la patogenicidad en las especies de hongos o también podemos pensar en genes que estén muy conservados dentro de los hongos y que nos permitan identificarlos. Las desventajas, obviamente, de esto es que, por ejemplo, los genes asociados a la patogenicidad son comúnmente compartidos entre los mismos grupos de hongos por transferencia horizontal. Entonces, en realidad, podemos tener una señal poco clara de que el patógeno. Y lo mismo pasa con los genes conservados, que en realidad podemos saber que hay un hongo, pero no vamos a saber si es el hongo patógeno o no. Y en el caso del genotipado, pues, necesitamos tener una base de datos muy grande de patrones de bandeo para poder diferenciar entre las especies. Entonces, ahí fue donde venimos con esta idea de intentar utilizar la genómica comparada para diseñar primers o iniciadores específicos. Entonces, ¿qué es la genómica comparada? Pues, la genómica comparada es básicamente secuenciamos muchos genomas y comparamos, por ejemplo, su estructura o su contenido genético, etcétera, ¿no? Eso sería la genómica comparada. Y la genómica comparada, cuando empezó, trajo consigo como el desarrollo o el descubrimiento de un concepto nuevo para la biología, que es el concepto del pangenoma. ¿Y qué se refiere a este concepto? Bueno, pues, cuando se empezaron a secuenciar un montón de genomas y se empezaron a comparar, las personas empezaron a dar cuenta que dentro de lo que conocemos como una especie de bacterias, en realidad, no todas comparten la misma cantidad de genes. Entonces, había cepas que tenían ciertos genes que eran únicos, también había algunas que podían ser compartidas entre algunos miembros, que es lo que se llamó genoma accesorio, y había ciertos números de genes que eran compartidos por todos, y eso es el core. Entonces, básicamente, el concepto del pangenoma surgió porque empezaron a surgir un montón de datos. Y entonces, pues, ahora tenemos como esta clasificación. Y el pangenoma lo podemos clasificar en dos formas, como los pangenomas cerrados o los pangenomas abiertos. Y esto va a depender de la cantidad de variación que haya en estos genes accesorios y en el genoma core. Muy bien. Entonces, la idea que se nos ocurrió fue que tal vez podíamos hacer un análisis pangenómico y podíamos utilizar estos genes especie específicos para diseñar primers que nos permitieran identificar el patógeno como de una forma muy certera. Entonces, eso fue más o menos lo que intentamos hacer siguiendo como este pipeline. Teníamos que obtener como nuestros genes blanco, íbamos a diseñar los primers para eso, los íbamos a probar de forma en sílico y luego los íbamos a probar en ya especies infectadas, ¿no? Entonces, para que esto funcionara, el primer paso era crear una gran base de datos donde pudiéramos tener muchos genomas de hongos. Entonces, construimos una base de datos de 63 genomas de ascomicetos y tratamos de incluir genomas de especies patógenas y también de especies que no fueran patógenas, que fueran parte de las micorrisas o de cosas así de las plantas. ¿Por qué? Porque queríamos que realmente fuera específico. Entonces, entre más genomas metemos al pangenoma y de más tipo de hábitats, entonces podemos realmente diseñar algo que sea muy específico para una especie patógena. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Entonces, aquí es donde me refiero a lo que Diana me preguntó, porque lo primero que me tuve que enfrentar fue que tenía que definir cuáles eran los modelos génicos de estos 63 nuevos genomas de ascomicetos. Entonces, lo primero que yo dije fue voy a correr mi programa para calcular los modelos génicos y todo, pero no fue tan sencillo, porque para poder calcular un modelo génico en eucariontes necesitamos evidencia transcripcional para poder saber cuál es realmente el pedazo del gen. Entonces, necesitamos tanto el genoma como el transcriptoma para poder identificar la región que realmente es codificada. Entonces, pues eso fue lo que tuvimos que hacer. Descargamos tanto los ensambles como los transcriptomas y ensamblamos el transcriptoma para obtener la evidencia de la parte que sí se codifica, lo que sería el exón, y con eso alimentamos como los modelos computacionales para poder inferir los modelos génicos. Y esto es como nada más una grafiquita para mostrarles la cantidad de modelos génicos que logramos inferir. Y ya. Pero en realidad esto fue algo que a mí me costó mucho trabajo entender al principio, porque yo venía de un mundo donde las bacterias, pues solamente corres glimmer o prodigal o cualquier otra cosa y te salen los modelos génicos y es muy sencillo. Pero, pues en este caso no. Entonces, de entrada tuve que aprender a ensamblar transcriptomas y después tuve que aprender a calcular modelos génicos utilizando la información transcriptómica. Entonces, ese fue creo que mi primer gran reto de cómo utilizar esta información. Una vez que logré obtener todos los modelos génicos para estos 63 genomas de escomicetos, me dediqué a hacer el pangenoma. Entonces, para construir el pangenoma utilicé un programa que se llama Getomólogos. Entonces, básicamente lo que hacemos o lo que hace este programa es que compara cada una de las secuencias que hay en tu set de datos. Entonces, yo tenía como, no me acuerdo, pero arriba de un millón de proteínas de todos estos 63 escomicetos. Entonces, cada una de ellas se compara entre todas, o sea, se hace una comparación de todo contra todo utilizando, pues estos dos algoritmos. Puedes utilizar Blast o Hammer y entonces eso se genera como valores que tú puedes ponderar para después clusterizar utilizando alguno de estos algoritmos de clusterización. Y esto te genera una cosa que conocemos como matriz del pangenoma, que es básicamente algo así, un montón de genes que son ortólogos entre sí y que tienen presencia o ausencia en alguna de las especies y organismos que estás calculando. Entonces, utilizando una matriz muy similar a esta, pues construimos este grupo, esta clusterización para saber cómo se veían todos los fusarium. Y este grupo aquí que está en morado son todos los fusarium que utilizamos para el estudio. El fusarium que nos interesa aquí es fusarium curoshum. Este fusarium es el que está asociado con el escarabajo que está causando destrozos en California. Entonces, lo vemos que está aquí y está asociado con una cosa que se llama nectría. Entonces, la cosa con los hongos es que también su taxonomía es muy, muy difícil. Entonces, nectría es una cosa, es otro tipo de fusarium que se llama fusarium solani, pero que cuando se describió, se describió como a la parte hembra, como nectría, y a la parte masculina se describió como fusarium. Entonces, las bases de datos existen como dos cosas diferentes cuando en realidad es el mismo hongo, pero, pues, por cuestiones históricas aparecen distintas, ¿no? Entonces, fusarium curoshum es un fusarium muy diferente que se asocia con fusarium solani y todos estos fusarium comparten 2,631 ortólogos, familias de ortólogos. Entonces, muy bien, con esto podíamos empezar a trabajar. Luego también buscamos los genes que fueran como únicos o específicos para cada uno de estos fusarium que estaban aquí, ¿no? Y encontramos cosas interesantes, ¿no? Algunos, alrededor de 2,000, 3,000 genes fueron específicamente o específicos de cada uno de estos hongos. Por ejemplo, fusarium oxisporum, que es un fusarium que es súper patógeno, tiene un montón de genes únicos, pero también es el que tiene el genoma más grande. Entonces, todo esto también es dependiente del tamaño del genoma original, ¿no? Fusarium curoshum es más o menos promedio y todo. Entonces, la idea del sistema de diagnóstico era, ok, podemos utilizar estos 2,000 genes para tratar de encontrar algún candidato para hacer o diseñar los primers y podemos utilizar estos genes o grupos de ortólogos únicos de los fusarium para poder diseñar algún primer que nos permita identificar solo fusarium del resto de los ascomicetos. Muchos de estos ascomicetos que están aquí conviven con los escarabajos ambrosiales. Por eso es importante que estuvieran en el análisis pangenómico, porque así podemos, por ejemplo, Rafaelea es un hongo que normalmente vive con los escarabajos ambrosiales. Entonces, cuando hagamos el diagnóstico queremos poder diferenciarlo de esto. Entonces, por eso escogimos estos candidatos, estos números de genes de candidatos. Y luego, aprovechamos que ya teníamos los datos y construimos una filogenia del core. Es decir, utilizamos todos los genes que se comparten, los concatenamos cada uno de ellos y construimos un alineamiento para así poder identificar como la filogenia de todos los genes compartidos. Entonces, esto es una filogenia, esto es un agrupamiento nada más. Entonces, son análisis diferentes. Pero si se dan cuenta, Fusarium como que sobresale o sale en el agrupamiento del resto de los escomicetos. Mientras que la filogenia es un grupo que está como dentro, ¿no? Aquí de hecho está Rafaelea, entonces está cerca. Entonces, nada más como para que lo tengamos en mente que son dos análisis diferentes, ¿no? Esta es una filogenia. Entonces, muy bien. ya teníamos el set de genes únicos y el set de genes por género. El set de genes únicos por género es estos, son los 2,631 genes y el gen de genes únicos por especie son cada uno de los números que está aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hice después? Bueno, tenía yo mi base de datos de proteomas de ascomicetos que tenía yo del NCBI. Entonces, lo que hice fue ahorrar cada uno de estos e hice un blast contra esta base de datos. Y luego depuré manualmente la base de datos para eliminar aquellas proteínas que dijeran que es una proteína hipotética o una proteína no predicha. ¿Por qué? Porque generalmente en el, a diferencia de los procariontes, generalmente en los eucariontes hay mucho ruido cuando uno calcula los modelos génicos y esto es porque también los eucariontes tienen esa particularidad por lo mismo de que tienen intrones y sexones que pueden tener splicing alternativo. Entonces, podemos tener muchos tipos de proteínas y no podemos saber o estar seguros que la proteína que estamos identificando realmente existe. Entonces, o puede ser nada más como una predicción computacional. Entonces, para evitarnos como esos problemas nos quitamos de todas las proteínas que fueran hipotéticas o no predichas. Y de ahí generamos un nuevo subset que le llamamos secuencias blancos. Entonces, tenía secuencias blancos tanto para especie como para género. En el caso del género, pues imagínense, tenía para cada una de estas 2,600 proteínas tenía un archivo FASTA con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 8 especies, ¿no? Entonces, lo que hice para cada uno de esos FASTA, de esos 2,681 FASTA, fue hacer un alineamiento. Entonces, como estaba calculando, tenía proteínas, lo que hice fue hacer un alineamiento de aminoácidos, lo traduje a nucleótidos, lo volví a alinear, etcétera, y luego extraje las regiones conservadas y de ahí calculé una secuencia con sexo que utilicé después dentro de un programa que se llama Primer 3 para poder calcular los primers. Del lado de las especies es un poco más fácil porque nada más tenemos un solo genoma, tengo 2,000 proteínas, pero tengo un solo genoma, entonces solamente voy al genoma, extraigo esa región génica, calculo el primer, predigo los primers y ya. Eso es básicamente eso. Entonces esto es básicamente lo que les decía para las secuencias blanco por género, entonces esto es interesante porque los diseñores, como estoy utilizando regiones conservadas y estoy construyendo una secuencia consenso con las regiones conservadas, los iniciadores se diseñan en las regiones que pertenecen a los exones. En cambio, en el caso de las especies, solo extraigo la secuencia genómica utilizando las coordenadas, por ejemplo, yo tengo esto y lo que hago es ir al genoma y extraigo algo así, entonces también estoy incluyendo intrones. Entonces el primer lo puedo estar diseñando en una región exónica o lo puedo estar diseñando en esta región de aquí de los intrones. Entonces, son cosas que había que tener en cuenta, ¿no? Que estamos teniendo dos tipos de primers que pueden tener variación. ¿Por qué no quisiéramos diseñar un primer aquí? Bueno, porque esta región suele tener más cambios con mayor frecuencia en el tiempo, entonces el primer podría dejar de ser útil en un tiempo de vida corto. Entonces nos gustaría que el primer estuviera en esta primera parte, ¿no? Y bueno, pues tuvimos, tomamos este tipo de parámetros como de la TM y más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es interesante es el tamaño del producto que estábamos esperando. En el caso de los que utilizamos por género, esperábamos productos más o menos grandes porque estábamos en una región exónica, entonces podíamos llevarnos como una parte grande del gen o esa fue como nuestra lógica porque no teníamos ese problema de que el primer pudiera caer en una región intrónica. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, en el caso de los primers por especie, tomamos un tamaño de producto un poco más pequeño para tratar de como pensar que el primer podía caer en esta primer parte del gen o esa fue como nuestra predicción. Después de eso hicimos como, bueno, lo que hice fue como un blasting cílico. Entonces, lo que tenía aquí eran mis primers que había yo ya identificado. Entonces, por ejemplo, para cada especie tenía casi 3.000 primers que yo había identificado. Entonces, yo tenía que discriminar o encontrar una forma de poder discriminar de esos 3.000 primers por cada una de las especies que había identificado cuál realmente era el que iba a utilizar porque en realidad yo solo quería un set de primers. Entonces, ahora ya tenía 3.000. Entonces, para poder tratar de identificarlos utilicé esto que es un PCR incílico que se llama Thermonucleotid Blast. Entonces, yo tomé mis Forward y Reverse y utilicé, hice como una, corrí este programa contra mi base de datos de Ascomicetos que me hace un match contra todas las proteínas que están dentro de mi base de datos utilizando valores que normalmente tomaríamos en cuenta en una PCR. No es un alineamiento normal de un Blast, sino que tomamos valores como temperatura, temperatura de hibridación o cambio de energía libre de GIFs y todas esas cosas que en realidad importan dentro de una PCR. Porque si hacemos solo un Blast, realmente no es lo mismo. Bueno, con eso hice una depuración manual y llegamos a esta cantidad finita ya de primers, ¿no? Entonces, nos quedamos con tres primers específicos para identificar a todo el género de fusarium y con tres primers específicos para identificar a fusarium curoshum. Y como ya teníamos los datos, pues decidimos calcular primers también para otras especies de fusarium que son también altamente patógenas como fusarium graminium y fusarium oxiforum, ¿no? Entonces, generamos los primers. Entonces, esto es, esto para mí este proyecto tiene otra cosa que también fue muy interesante. Saber si los iniciadores o los primers realmente amplifican y si son realmente específicos. Porque hasta antes de este proyecto yo había hecho puras cosas que eran teóricas y computacionales. Jamás lo que había yo hecho en la computadora había tenido una repercusión en la vida real. Es decir, jamás había visto si realmente lo que yo decía computacionalmente era real. Entonces, esto me generó un estrés que no se tiene ni idea. O sea, porque yo no sabía si esto realmente iba a funcionar y si la zagarpa iba a venir a decirnos que nada funcionó y que todo estaba mal. Entonces, tenía mucho miedo. Entonces, primero, lo que probamos fue si estos iniciadores género específicos servían. Entonces, este es un PCR normal y este es el primer marcador que es QSP02, así lo llamamos. Entonces, es el primer marcador para todo el género de fusarium y en cada uno de estos carriles hay dos diferentes fusarium, ¿no? Fusarium amplifica en todos los fusarium pero no amplifica en ninguno de los otros escomicetos. Entonces, eso era súper genial porque quería decir que en realidad estos primers sí eran específicos. y ahora, ¿qué pasa con los primers que son para las especies? ¿Es específico para fusarium y curosho? Entonces, este es, diseñamos o nos quedamos al final con tres sets de primers, ¿no? Que es fusarium y curosho uno, dos, tres, uno, dos y tres. Entonces, esto es igual un PCR normal y cada tres carriles representan, bueno, uno, dos y tres representan cada uno de los primers. Entonces, los primeros tres son fusarium y curosho y lo que vemos es que los primers sí amplifican y amplifican en el tamaño esperado que es donde queríamos que amplifiquen. Si recuerdan, les dije que para los primers de especies específicos habíamos pensado en tamaños entre los 400 y 600 pares de bases. Entonces, realmente sí estamos obteniendo lo que habíamos predicho computacionalmente. Entonces, eso es muy emocionante. El único y lo que nos gustó fue que tanto el uno como el dos no amplificaron en ninguno de las otras especies de fusarium, lo cual quiere decir que cumplimos con el objetivo y Zagarpa podía estar feliz porque teníamos primers que realmente le iban a permitir identificar al patógeno. El único que no nos puso feliz fue el marcador número tres porque si se dan cuenta también amplifica en fusarium gramínium y aunque es un poco diferente el tamaño esperado, puede ser que aquí lo que estemos viendo es un efecto de los intrones, lo que les decía de los genes de los eucariontes que pueden tener intrones y splicing alternativo. Entonces, podríamos estar viendo una versión diferente de ese gen en fusarium gramínium y pues bueno. Pero igual no estamos tan tristes porque ese mismo marcador, por ejemplo, no amplifica en otros hongos, ¿no? Solamente en fusarium curosho. Pero bueno, para no meternos ruido, entonces solo nos quedamos con estos dos marcadores que son los que estamos proponiendo como para poder identificar a fusarium curosho. Y luego sigue otra cosa muy loca. Sí, esto ya funcionó, funcionó en el laboratorio, pero ahora, ¿qué pasa cuando vayan realmente al campo y lo intenten en el campo? ¿Realmente va a funcionar? Entonces, todo esto es muy estresante, pero pues hicimos el experimento. Entonces, teníamos aquí nuestras plantitas de aguacate, que esta es la planta no infectada, y entonces a una pobre planta pues la infectamos con fusarium. Y entonces aquí está la fusarium y así es como se ve cuando uno corta los tallitos de los aguacates y se ve así como esto amarillito, blanquito, pues eso es el ascomiceto. Entonces, muy bien, entonces ya teníamos esto y lo que se hizo fue tratar, bueno, fue tomar muestras de aquí, hacer extracciones de DNA y probar los sets de primers. Entonces, este es como el control, aquí no hay DNA infectado, o sea, no hay, es puro como DNA de planta, y aquí estamos con el DNA de la planta infectada, y estamos probando el marcador para el género y para la especie específica, que es kurosho. Y entonces todo es muy bonito porque en estos tres primeros carriles donde estamos probando estos tres marcadores vemos banditas, y en el resto que sería como otros marcadores, que en este caso son los marcadores para fusarium gramíneum y para fusarium oxisporum no amplifica nada. Quiere decir que los marcadores son específicos porque sí, solo amplifican a fusarium kurosho y los otros marcadores no amplifican lo que no queremos que amplifique. Entonces, este fue un resultado positivo. Luego también lo hicimos con muestras ambientales. Entonces, la Zagarpa mandó muestras de árboles realmente infectados y utilizamos estas muestras para hacer pruebas de los marcadores. Y entonces, estos son, por ejemplo, los ITS, nada más para saber que el longo en realidad sí está ahí. Y entonces, el marcador de fusarium tanto y los otros dos marcadores de kurosho sí amplifican. Entonces, sí tenemos banditas, lo cual quiere decir que sí funciona. Entonces, eso fue súper revelador. A mí me dio mucho gusto. Y luego, como les dije, ya teníamos los datos. Entonces, solo seguimos adelante con el flow. Y entonces, calculamos, probamos estos marcadores para otras especies de fusarium. En este caso, para fusarium graminium y propusimos estos otros dos marcadores. Este es un marcador que ya es comercial para identificar a fusarium graminium y los tres amplifican solo en fusarium graminium. No amplifican ningún otro fusarium. Por lo tanto, también estamos proponiendo otros dos juegos de marcadores que pueden utilizar para identificar este otro patógeno. Hicimos lo mismo con fusarium oxisporum. También nos quedamos con dos y tuvimos el mismo resultado. Para fusarium oxisporum también fue interesante que amplificamos un marcador comercial y el marcador comercial amplificó en otras especies de fusarium, incluida el curosho. Lo cual quiere decir que en realidad no es tan específico. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que el método sí funciona. Sí funciona tanto en las especies específicas como los género específico. Por ejemplo, no amplificó en ningún caso fusarium solani que es como la especie más cercana al curosho. Entonces, quiere decir que estamos bien y eso, por ejemplo, lo podemos ver aquí. ¿Por qué no? Ay, esto es muy lento. Ajá, este es por ejemplo fusarium solani y no hay nada. Entonces, eso nos quiere decir que esto realmente funciona. Y bueno, es un método que en realidad ya probamos que puede servir no solo para fusarium curosho que podemos utilizar para identificar marcadores para otros tipos de especies que estén también en el análisis. Entonces, creemos que fue muy fructífero. Y este proyecto a lo que quiere llegar es a poder tener como una cajita como esta donde podamos tener un kit de diagnóstico que le podamos proveer a las personas que lo necesiten y que venga tanto con sus controles negativos con los primers, obviamente, y que le permita hacer una identificación rápida en un laboratorio con las cosas mínimas. En este caso es una máquina de PCR y algo para ver su gel. Y entonces puedan rápidamente hacer la prueba y saber si lo que tienen es un fusarium curosho y puedan dar pues alerta a la zagarpa y puedan empezar con el tratamiento de su pues de su bosque o de lo que sea que esté en problemas. Entonces eso es lo que ha pasado y fue muy interesante otra cosa que fue muy importante para mí en este proyecto es que patentamos este sistema de diagnóstico está patentado entonces yo jamás había patentado nada entonces fue pasar por el proceso de patente y de todas esas cosas que tienen que ver con la propiedad intelectual y cosas que yo no había nunca visto antes y fue muy interesante. Entonces eso es lo que tengo para ustedes no sé si tengan alguna duda o quieran platicar algo más a detalle. Muchas gracias por tu presentación Mirna fue muy bonita ya hay dos preguntas posteadas te voy a leer bueno voy a darle la palabra a Silvia Armenta y a Jonathan Francisco en primer lugar para que lean sus preguntas por favor Jonathan podrías te gustaría hacer tu pregunta creo que Jonathan no está Silvia te gustaría hacer tu pregunta ah disculpa Jonathan adelante el micrófono apaga no te olvides si Mirna muchas gracias por tu presentación la verdad se me hizo muy interesante sobre todo en el diseño de estos primers yo tengo una pregunta yo estoy estudiando mi doctorado tengo como objetivo encontrar cebadores que identifiquen ciertos grupos bacterianos y arqueas en reactores anaerobios y me gustaría identificar ciertos grupos pero a partir de metagenómicas diseñando primers para posteriormente utilizar QPCR no sabes si existe alguna metodología un artículo con el que me pueda basar para utilizar esta herramienta de metagenómica para el diseño de primers pues no sé si existe alguna herramienta pero virtualmente creo que puede seguir una estrategia muy similar a esta que nosotros hicimos yo lo que pienso que tal vez si tienes un metagenoma creo que lo que puedes hacer es tratar de ensamblar más o obtener bins entonces los bins van a ser básicamente básicamente esto déjame por aquí 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 pero los bins básicamente si tú tienes un metagenoma lo ensamblas y de aquí puedes obtener bins que es básicamente los genomas dentro del metagenoma entonces si obtienes los genomas entonces ya puedes hacer la pangenómica porque ya tienes ya sabes exactamente ese pedacito de RIT o ese pedacito de CONTIC a qué organismo pertenece entonces puedes hacer la pangenómica de eso y tratar de identificar estos genes que sean específicos es una idea se me ocurre ok no pues muchas gracias y felicidades si bueno si tienes más dudas o si te interesa más de eso podemos este podemos contactarnos y te lo podemos platicar y pensar en algo que sea como más específico para lo que tú quieres muchas gracias si Valery tiene levantada la mano quiere hacer un comentario adicional me parece perdón Mirna muchas felicidades estuvo muy padre tu plática si con respecto a lo a lo que mencionaba Jonathan puedes utilizar Get Filomarkers que también fue diseñado por Pablo Vinuesa y Bruno Contreras que fue es parte de la metodología que también usó Mirna y lo puedes complementar con eso justo con lo que decía Mirna reconstruir los genomas a partir de los metagenomas depende de la cobertura que tengas pero ese ha sido este ha sido probado en bacterias en arqueas entonces puedes utilizarlo y hay otro que se llama Primers for Clates voy a poner la el link puedes 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 checar los dos y ver cuál te conviene más y eso era todo gracias gracias se me olvidó mencionarles que si tienen una pregunta o un comentario similar a quien está haciendo la pregunta o al tema que se está discutiendo pueden levantar la mano para complementar con la discusión entonces pasamos a la siguiente pregunta que es de Silvia Armenta por favor Silvia hola que tal mucho gusto Mirna felicidades por tu plática la verdad me encantó como como ligaste desde la parte de mi informática hasta obtener una patente con una aplicación realmente me parece que importante entonces felicidades nuevamente por eso mi pregunta básicamente es nada más podrías explicar un poco más cuando mencionaste de las diferencias entre hacer un análisis filogenes bueno hacer la filogenia y necesidades del anterior que es el agrupamiento desconozco realmente en qué tipo de modelo es la diferencia o podrías explicarme por favor algo más gracias si si pues si exactamente para mí este proyecto es muy interesante por eso porque pasas como de algo muy abstracto algo que tiene una aplicación y un impacto real en el mundo entonces eso es muy interesante pero bueno respecto a eso son dos digamos algoritmos diferentes o métodos distintos en el caso de un agrupamiento como te mostraba en una matriz pangenómica o una matriz puedes pensarlo en este caso estamos hablando de una matriz pangenómica pero puedes pensar en cualquier matriz por ejemplo piensa en una matriz de especies y de sitios entonces o de especies y de genes o algo así entonces básicamente es una matriz entonces lo que hacemos en esta matriz es calcular la distancia que existe de un punto a otro y con eso construimos el agrupamiento entonces el agrupamiento está basado en distancia y la distancia puede ser por ejemplo algo así como bright curtis o la distancia euclidiana o cualquier cosa entonces es un árbol de distancias mientras que una filogenia estamos trabajando no desde una matriz sino más bien con una secuencia de nucleótidos y esa secuencia de nucleótidos se alinea y ese alineamiento después utilizando modelos específicos de evolución como por ejemplo no sé Yus Cantor o algo así que son modelos específicos de evolución se calcula como la diferencia que tan parecidas o similares son las secuencias entre sí y con eso se construye la filogenia entonces en realidad son métodos diferentes y por eso vemos cosas distintas entonces es interesante ¿Que siempre tiene que estar como realizar este tipo de análisis para una interpretación como la que hiciste o es variable? Puedes o no hacerlo no necesitas hacer ambos en nuestro caso decidimos hacerlo porque teníamos los datos y porque no pero no necesariamente tienes que hacerlo los análisis de agrupamiento por ejemplo son muy utilizados en la ecología en general y se utilizan por ejemplo cuando se estudian las especies nada más para ver por ejemplo qué especies están más cercanas dada cierta variable o algo así no sé entonces y una filogenia también pero ahí necesita secuencias entonces es como la diferencia ok gracias de nada bien la siguiente pregunta es de Luigi Michel ah bueno antes de eso María Teresa te felicito y te agradece por compartir tu experiencia gracias Luigi quieres hacer tu pregunta por favor hola no soy Luigi perdón este Mirna muchas gracias y felicitaciones por tu presentación tengo una duda sobre la extracción de hongos es que yo no trabajo con hongos pero he escuchado que mis compañeros a veces batallan mucho con la extracción entonces me dio curiosidad si el método de extracción que tú pones en el artículo fue como el primero que probaste o fue el protocolo final después de probar varios protocolos no sé si nos podías contar un poco sobre ello si pues bueno te digo que la extracción del DNA del hongo no la hice yo la hice un estudiante que se llama Daniel Carrillo entonces no estoy muy segura cuál fue el método que utilizó yo creo que utilizó el método estándar que se utiliza en el laboratorio es un laboratorio que está enfocado en el estudio de fitopatógenos entonces imagino que hay un protocolo estándar de extracción entonces te debo esa pregunta gracias de nada la siguiente pregunta está a cargo de Angélica Mariana Mariana ¿te gustaría hacer la pregunta? sí gracias hola muchas gracias por tu presentación estuvo muy interesante mi pregunta es como bueno no sé si hay alguna norma establecida o es algo relativo pero pues no sé cuántos genomas son necesarios para construir un pangenoma porque en este caso tú usaste infinidad de genomas pero puede haber especies de las que nada más se tienen reconstruidos no sé tres genomas cuatro genomas se puede armar ¿se puede armar uno pero realmente sería un genoma válido por así decirlo? sí sí se puede por ejemplo la pangenómica como te digo ha ido evolucionando conforme se han ido generando datos en realidad si uno busca pangenómica relacionada a eucariontes encuentras muy poco pero ¿por qué muy poco? porque no existen los pangenomas en los eucariontes o más bien porque no hay tantos datos entonces por ejemplo en el caso de los eucariontes todavía hoy es muy difícil ensamblar un genoma completo de un eucarionte porque muchos genos son muy grandotes ¿no? entonces se ensambla el genoma de una especie y es el genoma de la especie o sea no es como de voy a secuenciar otros 30 genomas de un pino no eso no pasa porque todavía no tenemos como las herramientas computacionales para poder trabajar un genoma tan grande entonces pues por ejemplo hay análisis en eucariontes con 3 o 4 genomas y se han visto cosas en términos del pangenoma entonces es más bien dependiente de los datos en el caso de un análisis pangenómico con procariontes o con bacterias pues digamos que no hay un límite no hay un número mínimo pero hoy 2021 ya se espera que tengas arriba de 50 pero solo porque en bacterias hay muchísimas cosas secuenciadas o sea si tú buscas 3 mil genomas o más de pura secoli entonces esa es básicamente la diferencia pero en un inicio en los primeros análisis de pangenomas tenían 3 genomas porque era lo que había entonces muy bien muchas gracias de nada veo que Verónica tiene levantada la mano disculpa Verónica te gustaría hacer tu pregunta o comentario hola sí Mirna muchas gracias por tu plática es súper interesante porque es justamente tu enfoque y tu ruta me va a ayudar mucho porque justamente necesito hacer algo muy similar pero con unos virus entonces no sabía cómo crear una ruta para justamente tener algo similar y me va a ayudar mucho tu plática que caí hoy por azares del destino aquí y mi pregunta es porque yo soy fitopatóloga trabajo con justamente con ese género también y me causa un poco de duda porque hay varios sistemas donde hemos detectado complejos de especies de fusarium justamente hemos encontrado hasta 23 especies diferentes y no sabemos si son patogénicas o no pero por ejemplo acabamos de tener un diagnóstico de berries y tuvimos 12 especies hay algunas que son predominantes y hay algunas que su prevalencia pues es muy baja mi duda es hay como 50 especies de de fusarium más o menos tus primers fueron probados contra esas especies que tú nos pusiste ahí pero la demás población dado que son muestras o bueno más bien fusarium tú podrías encontrar en una muestra de solo si yo quisiera ocupar tus primers ahí ¿cómo puedo saber que no voy a tener esa inespecificidad? exacto exactamente eso pensamos que nos iba a decir un revisor entonces un fotógrafo cualquiera exacto entonces por eso es que fuimos a Zagarpa para que ellos nos mandaran las muestras de los pues la muestra real ¿no? de la infección real en el ambiente porque justo como dices en el ambiente no esperas que esté solo fusarium kuroshu y ya esté todo bonito y que funcione entonces por eso nos mandaron la muestra ambiental donde no sabemos en realidad cuántos cuántos fusariums hay en la muestra ambiental como tú dices suponemos que hay varios ¿no? entonces eso fue lo que tratamos de hacer en esta prueba entonces la muestra ambiental también nos mostró que podemos amplificar o identificar a este patógeno y no al al resto bueno podemos identificar al patógeno entonces y mostramos la no inespecificidad cuando intentamos pues tú sabes amplificar contra otros hongos aislados contra los aislados entonces la única forma en la que podemos saber que es específico en ese contexto es a través de esto y fue por eso ¿no? porque teníamos la muestra ambiental y pudimos levantar esos marcadores o bueno saber que estaba ahí en la muestra ambiental ok pero aquí los probaron contra una muestra ambiental digo estos primers son específicos para tu especie sí pero si yo quisiera trasladar por ejemplo los otros que tenías de Solan y los de Oxisporum a otro sistema como Berris como Aave Tequilana como Jitomate u otras cosas ahí todavía tendríamos que hacer pruebas entonces sí eso sí se tendrían que probar porque en este caso como estábamos interesados solamente a Ifusarium Kurosho fue la única muestra ambiental que nos mandaron porque bueno tú eres fitopatóloga tú sabes que esas muestras no pueden andar por ahí nada más porque porque sí entonces solamente teníamos muestras de de ese Fusarium y de esa enfermedad en específico de ese sistema definitivamente los de Graminarium y los de Oxisporum se tendrían que probar en el sistema real o sea en aislados funciona pero necesitaríamos probarlo en el sistema real para ver que realmente funciona pues nosotros estaríamos sí muy interesados somos epidemiólogos trabajamos en un grupo de epidemiología y también asesoramos a Zagarpa en las epidemias de muchas cosas entonces nos estaríamos muy interesados en probar sus primers porque realmente nos interesa probar bueno detectar riesgos potenciales en en suelos y en plantas entonces nos interesaría mucho probar sus sets de primers wow a mí me interesaría que los probaras y sí te voy a dejar mi correo aquí en el chat para que pues tú y cualquiera me pueda escribir y este y podemos verlo porque sí está muy interesante y de hecho me gustaría seguir con el pipeline si tú estás trabajando eso pues podríamos pensar en cómo lo podemos hacer realmente un pipeline y este para que se pueda utilizar en otros sistemas creo que sería muy interesante realmente sería de mucha utilidad de hecho es una idea extra pero si esto lo pudieras trasladar o esos premios porque son grandes los pudiéramos pasar a tamaños más pequeños para cuantificar ya serían perfectos porque ya tu riesgo o sea te ahorras todo el show de los geles y todo eso y te vas directo a una carga de inoculo potencial de un riesgo potencial wow sí definitivamente hay que platicarlo me parece muy interesante bueno esa era toda mi intervención muchas gracias muchas gracias a ti Verónica este que buena aportación muchas gracias la siguiente pregunta es de Luigi Gallardo por favor Luigi hola que tal soy yo este nos podrías bueno felicidades muchas muchas gracias muchas gracias por la presentación creo que es un es un caso muy pues muy muy bien hecho de cómo pasar de algo muy teórico a pasar a alguna aplicación práctica como tal que pueda ser aplicada en el ahora sí que la vida real este a mí me interesa saber un poco más de la patente no sé no sé si haya problemas porque ya lo publicaste antes que alguien llegue antes o cómo está eso del registro de la patente de hecho este artículo lo terminamos en el en diciembre del 2017 o sea lo terminamos hace mucho tiempo pero no lo habíamos publicado justo por la patente porque primero teníamos que sacar la patente y la patente tenía que estar lista antes de que pudiéramos publicar era como uno de los requisitos que te piden y en realidad fue un trámite muy engorroso es un trámite largo y bueno yo creo que va a depender porque en nuestro caso como estábamos asociados al INECOL estaba el INECOL estaba Zagarpa y otra asociación de no sé qué también patogénica que se dedica a las patentes bueno a estudiar las especies patógenas entonces todo el mundo se tiene que llevar su pedacito de propiedad intelectual entonces este fue un proceso largo pero en general para nosotros fue más o menos sencillo porque el INECOL tiene la idea del biomimic del INECOL donde yo trabajaba es justo hacer ciencia aplicada o sea si nos interesa obviamente las cosas la ciencia no vamos a decir básica la ya le llaman fundamental porque es la ciencia que se tiene que hacer para poder llegar a la aplicación pero el foco es la aplicación entonces tienen un centro de patentes entonces tienen como personas que están preparadas tienen como abogados y todo el INECOL la estructura digamos que legalmente está preparada para poder facilitar la solicitud de una patente pero bueno en nuestro caso la propiedad intelectual se repartió entre el INECOL nosotros como los que hicimos las cosas y este y Sagarpa creo que también tiene un pedazo de patente entonces está padre sí es una cosa muy extraña y bueno no sé si les interese o esto pues no sé pero eso también cuenta en Conacyt y tiene casi el mismo valor que un artículo como de primer autor entonces es muy interesante sí entonces la cosa en el INECOL en el biomímica al menos es eso entonces se estudian las plagas y se estudia toda la la parte de la simbiosis y de las interacciones pero para tratar de poder encontrar formas que nos permitan como diseñar estrategias para atacar las plagas y poder reducir el impacto por ejemplo no lanzar pesticidas a la bestia sino más bien tener como estrategias más enfocadas que te permitan deshacerte de la plaga y todo eso pues sí es lo que te puedo decir de la patente si necesitas primero sacar la patente y luego publicar por eso nos tomó 18, 19, 20 hasta el 21 no, espérate 20 tal vez no me acuerdo de cuándo salió pero nos tomó muchísimo tiempo el artículo estuvo ahí guardado mucho tiempo y básicamente redactar una patente es casi como redactar el artículo porque tienes que redactar básicamente todo lo que hiciste y justo en la redacción de la patente está como el método porque en nuestro caso patentamos el método y patentamos el resultado del método que en este caso son los primers entonces depende qué es lo que quieras que esté sujeto a la patente entonces que la longitud de lo que tienes que escribir para poderlo patentar pero está muy interesante sí ok pues muchas gracias nuevamente felicidades gracias de nada bien hay otra pregunta a cargo de Rodolfo Ángeles Rodolfo hola este mi pregunta simplemente era si supieron al final si eran los genes que amplificaban los genes funcionales y si sí qué función tenían o tienen sí sí sabemos que eran ahorita no me acuerdo pero sí pudimos saber o sea sí pudimos identificar la función del gen no era nuestra prioridad en ese momento lo hicimos porque después de un rato era como deberíamos de saber qué es lo que hacen ¿no? entonces sí buscamos la función pero no ahorita no me acuerdo bien qué es y bueno de entrada nos eliminamos a todas las proteínas que tuvieran función hipotética cuando hicimos el blast contra la base de datos del NCBI entonces digamos que sí todo debería de ser funcional y todo debería de tener un nombre ahorita no me acuerdo y creo que sí está en el artículo en alguna tabla este o tal vez no pero yo creo que sí pero sí sabemos lo siento pero ahorita no te puedo decir cuál oye me cansaste que no le vi muy bien el artículo pero lo decía porque este como que pensando en si pues la identidad el tipo de gen en particular podía ser un gen de patogenicidad y entonces estás detectando estarías en ese caso detectando puros fusariums de esta especie que sean particularmente patógenos ves que tienen como cromosomas dispensables y eso o que sí podría como perderse ¿no? ya decías que pues no lo querías poner en exones digo en intrones por lo mismo pero luego gen es igual muy dinámico como por ahí era mi mi pensamiento no tienes toda la razón de hecho nuestra idea fuera era que no cayera en una región patogénica porque como te decía las regiones patogénicas o bueno asociadas a la patogénesis muchos de estos vienen en clúster y están sujetos a cosas de transferencia horizontal y todo eso entonces puede perder especificidad el primer pero sí creo que no lo consideramos en ese momento esperemos que no pasen a mayores después pero tienes razón es muy interesante y otra de las cosas que es importante en el caso de la genoma es que uno puede estudiar justo estos cines bueno nosotros lo hicimos con una finalidad muy práctica que era encontrar los primers los mejores primers ¿no? pero en realidad esto te dice muchas cosas de la ecología y de la de la misma especie tiene la misma evolución de estos patógenos ¿no? entonces que hay genes que no se comparten por alguna razón entonces una digamos que un trabajo diferente más teórico podría ser ¿qué son estos genes que no se comparten? y ¿cuál podría ser la razón por la que no se comparten? ¿cómo llegaron ahí? entonces creo que sí es como una segunda parte que en realidad no se ha hecho pero que creo que se tendría lo que se tendría que hacer ya en como en el siguiente nivel ok igual tal vez si estos marcadores que hiciste tú que funcionan para el bueno ya demostraste ¿no? que sí funcionan bien para la especie y bien para las que no son la especie o sea que no lo amplifican con las muestras digamos del sitio problema aunque como pues nos explicas que el patógeno viene de otro lado tal vez en ese otro lado sí funcionará igual no sé si se prueba seguro sí ¿no? porque están en las pangenomas en la parte corta pues no lo sé tendríamos que hacer la prueba la teoría es que sí debería funcionar pero en este momento no lo sabemos tendríamos que probar ir hasta Asia no sé de qué parte de Asia viene esta especie pero habría que ir a probarla sí ahorita la idea era solamente repartir como estos sets de primers en la frontera donde está esta especie y ahorita creo que la especie está contenida en Tijuana y creo que ahí sigue y parece que la lograron controlar pero sí pero sí hay muchas cosas que hacer todavía ahí y es interesante lo que dices sí está para ir para allá para Asia a probar los primers y no mandar tres muestras sí hay que ir hacia allá es que exacto también es eso como yo no como que es que como uno yo por ejemplo trabajaba con cosas muy inofensivas como el agüita de cuatro ciénagas y las bacterias ahí bien bonito cosas muy inofensivas pero cuando ya empiezas a trabajar con estas cosas no es tan inofensivo y no es tan fácil porque no puedes bueno por ejemplo muchas de las pruebas no se pudieron hacer en el INECOL se tenían que hacer en un centro especial donde están las cepas patógenas porque las cepas patógenas no pueden andar deambulando entre laboratorios entonces hay un es el CNRF creo este donde están todas estas cepas entonces las pruebas se tenían que ir a hacer allá porque no puedes tú sacar así el patógeno nada más porque sí entonces este eso complica un poco las cosas la complica y a la vez se entiende ¿no? por seguridad pero sí es una bueno para mí este proyecto eso es también una de las cosas que te cambia un poco la visión de la ciencia del escritorio y de estar ahí pensando cosas nada más cuando la vida real hay cosas también no sé el problema ya está ahí en el campo ajá exacto muchas gracias y felicidades por tu proyecto también aterrizado gracias hay varios comentarios de felicitaciones voy a leer algunos de ellos María Teresa Núñez te felicita por la presentación por conocer jóvenes exitosas como tú y por compartir tu experiencia también felicita a nosotros los organizadores por el evento Juan Valdés menciona que es un trabajo muy interesante y te agradece por compartirlo Eric Uriel también agradece por compartir la experiencia menciona que es muy interesante y motivante Mirna Rosa bueno felicidades gracias por compartir tu experiencia y y hay un último comentario de Víctor Víctor ¿podrías hacerlo por favor? hola Mirna este tengo otra pregunta no sé si tal vez no lo escuché pero ¿se han utilizado tus primers para prolificar directamente de los escarabajos? creo que no o sea creo que lo que se ha hecho en ese aspecto es más bien del escarabajo se obtiene el aislado y de ahí es que se hace la prueba no creo que se haya intentado directamente en el insecto pero podría ser una una idea sí gracias de nada y bueno con esa última participación y una felicitación por tu excelente participación y un padre de trabajo por parte de José Luis este parece que ya terminamos esta sección y bueno te agradezco mucho Mirna te agradecemos por participar en el Micro BMX y muchas gracias a todos los asistentes por asistir y por hacer sus participaciones no sé si alguien tenga algo más que quiera agregar preguntar compartir perfecto perfecto bueno pues muchas gracias a todos tenemos la grabación gracias hasta luego muy bien gracias a todos